bueno pues tradición tradición ya saben las famosas letras los spots de los lugares a visitar esta es la rumorosa la rumorosa en Tecate, Baja, California tiene un singular yo os quito unas siñas de la forma de la cámara y desde hoy estoy haciendo bastante aire les comentaba en un video anterior que pues en esta zona hay colocación de aerogeneradores que producen aerogeneradores para exportar a Estados Unidos este es el lugar de la rumorosa ahí también hay unos buenos restaurantes que les recomiendo cuando tienen la temporada de nevadas en esta zona es muy complicado con turistas para venir a jugar con la nieve tanto a niños como a grandes así que si viene a la rumorosa pues donde se les voto tradicional vayan los restaurantes y pues disfruten del clima si les gusta un clima frío, fresco o con viento pues esta es la zona la rumorosa desde Tecate, Baja, California a través de turismo México como funciona ¿sabes? ¿es el puesto? ¿es el punto? ¿es el punto? Gracias.